Continuamos con Autodesk Revit 2014 Nos preguntan como Numerar puertas Como si fuera un hotel o un hospital O donde quiera que la necesiten Seleccionamos una puerta De las que ya tenemos hechas Editar familia Nos aparece la puerta Esta Aquí en vista de 3D Por el lado posterior Vamos a voltearla A ver el El lado frontal Y vamos a definir Un plano de trabajo Con seleccionar un plano Aceptar Y seleccionamos La extrusión Donde vamos a colocar El número Que nos muestra el plano Para ver si está bien Aquí lo vamos a poner Y le vamos a poner un texto modelado Vamos a aceptar Y lo colocamos Modificar Seleccionamos el texto Y en propiedades En gráficos texto Editar En este cuadrito Asociar parámetro de familia Damos un clic Y vamos a añadir un parámetro Clicamos añadir parámetro Y por nombre Le vamos a dar Número de puerta Disciplina común Un tipo de parámetro Un tipo de parámetro texto Agrupar en texto Y lo vamos a poner como ejemplar Aceptar Aceptar Está seleccionado el texto Vamos a cambiarle el grosor Tiene 150 o 200 Lo que tenga Le ponemos 20 Para que no sea tan grueso Y en editar tipo Aquí nos da el tamaño También Lo podemos modificar Vamos a poner Más grande Más chico 500 Aplicar Aceptar Y lo cargamos Y lo cargamos al proyecto Cargar al proyecto Como no le cambiamos nombre A las puertas Que ya están aquí Vamos a sobreescribirla Siempre conviene Duplicar Todo Vamos a Hacer la más chiquita La familia Y aquí se nos ve La puerta Con un texto muy grande Lo seleccionamos Y el número de puerta Le ponemos Un número Por ejemplo 101 Aplicar Y esta puerta Se llama 101 Está muy grande Eso ya lo Ajustan el tamaño A la siguiente Le vamos a Nombrar 102 Aplicar Y ya se nos ve Podemos seguir Editando la familia Editar familia Aplicamos el texto Y lo editamos En tipo de letra Tamaño de texto Ponemos 100 O 200 Aplicar Aceptar Ya se va reduciendo En editar tipo No podemos cambiar Más que eso O el tipo de letra También En negrita Cursiva Podemos añadirle Más parámetros Todos los que quieran Lo volvemos a cargar Al proyecto Se sobre escriba Y ya está más Chiquita Eso lo tienen que ajustar A donde A donde quieran Verlo Por ejemplo ahí Texto de modelo Y pueden editar texto Que diga Número de puerta Aceptar Cargar en proyecto Sobre escribir Y ya está Se llama 101 102 Todas las demás Se llaman 101 Y al seleccionarla Le vamos cambiando El número 103 Aplicar Y 104 Y así le hacen A todas sus puertas Esta familia La pueden guardar Con otro nombre Siempre así conviene Guardar Como familia Como Número Guardar Para que no se dañe La familia original Ya la quitamos Y Terminamos Este video ¿Por qué no se dañe? ¿Por qué no se dañe?